¡Vamos, hijo mío! ¡Hala! Porque camarón de la isla, porque el agua sale corriendo por una herida. Un quejillo, un quejillo de esas que te haces tú. ¡A las buqueras! ¡Levanto por bulería! ¡Buleringas! ¡Buleridas! ¡Que tú me cantas, que tú me cantas, camarón! ¡Yo te enseño la posibilidad! ¡A las buqueras! ¡A las buqueras! ¡Tira, tira, tira! ¡Toma! ¡A las buqueras! ¡Toma! ¡A las buqueras! ¡Tira, tira, que no te haya grabado! ¡A las buqueras! ¡A las buqueras chuches! ¡Venga, camazón! Muy bien, hombre. Un cierto placer que tú me cantes a mí, porque hay cosas... Camarón tiene que aprender de ti. Bueno, tenía que aprender de ti, ahora no, porque... ¡Tiene que aprender! Ah, tiene que aprender, es verdad, hombre, por favor. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!